El campeón nacional Isidro Herrera, en Friga. Del Tamacuro y Lara no los he llamado, del Tamacuro y Lara no los he llamado. Del Salón de la Manga de Coledones, recuerden que tienen que ser llamados, tienen que estar fuera de la manga. Desde el Tamacuro, Wilson Llovera, Ismaelito. Y de Lara, el campeón nacional José Antonio Otero. En Misticac, del Grupo Venecerra. Delegado de Territorio Insular a la mesa de niños. El juez Abel Tonil, del turno número 8, 11 y 45 de la mañana. Brotó y se vino el toro. Yara Cui, el campeón nacional Isidro Herrera. En Friga, de José Gil Camacaro. Toro que se va. Yara Cui, Isidro Herrera se da la partida. Y el toro se cayó. Delta, Delta, Delta. Wilson Llovera. En Ismaelito. Toro que gira en el Burladero a la Manga. Con Delta, Macuno. Wilson Llovera. Ismaelito, su chino. Llovera se ha cómodo, se lo aportó. Y el toro lo colió. Lara, a buen recoleo. El campeón nacional, José Antonio Otero. En Misticac, del Grupo Venecerra. Se le aportó, aquí va la coleada. Y el toro se cayó. Delta, Delta, Delta. Wilson Llovera. En Ismaelito. Toro que se levanta. Para seguir corriendo. Con Wilson Llovera. Ismaelito. Toro que se va. Se ha cómodo, se la partida. Y va la coleada. Y el toro se echó. Lara. Lara. El campeón nacional, José Antonio Otero. Dos minutos. Dos minutos. Continúa el campeón nacional, la José Antonio Otero de Lara en Mística del Grupo Venecer. Continúa Lara, Otero, Toro que se levanta. Con el campeón nacional del estado de Lara, con un minuto, José Antonio Otero, Mística. Toro que se viene, 30 segundos con el campeón nacional, José Antonio Otero, Mística del Grupo Venecer. Se le ha partido la coleada y el Toro lo coñó por el final lomo. Guarico. Jesús Barreto. Tiempo vencido, tiempo vencido.